Este vídeo ha sido relacionado por Instangaming, el sitio en el que podéis encontrar vuestros juegos favoritos a precios imbatibles. Y recordad que, como partners oficiales, tenemos un botón maravillosísimo que pone Participar. Podéis conseguir más posibilidades si me seguís en Twitter, el canal, seguís a ellos, etc, etc, etc. En el que podéis encontrar el juego que queráis que vendan en la página web en caso de que salgáis premiados. Tenemos muchísimo juego taco, veamos si podemos seguir con la racha. Muchísimas gracias por todo y volvamos al podcast. Hola a todos, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Espero que vaya maravillosamente bien. Bienvenidos a otro nuevo minicasta. Habrá como reflejos raros en pantalla. No se preocupen, gente. Es que es de día. Alguno dirá, Lince, ¿cómo es posible que sea de día? Si tú eres una criatura nocturna, al menos para directear. Ya, hoy he tenido que hacerlo un poquito antes porque vienen los panas, ha venido Gerardo Taro de muy lejos. Y tengo que hacer los minicasts un poquito antes para poder cenar con ellos y estar de chill. Entonces hoy vamos a hacer los minicasts un poquito antes y dejarlos preparados para poder socializar un poco. ¿Socializar? ¿Yo? ¿Quién me lo iba a decir? Pues bueno, de tanto en tanto como que me gusta. Quedo con mis amigos, aprovechamos para vernos, hablamos, nos contamos algún salseillo, nos contamos alguna cosa. Y después de esto, pues procedemos a, a veces, jugar algún juego de mesa, a veces enganchamos la Switch, a veces jugamos una partidita de rol. Siempre jugamos partiditas de rol y sobre todo comemos. Anda que no nos gusta comer mierda, aprovechando que quedamos para, pues, bueno, unos frutitos secos, un poquito de chocolate, unas patatitas fritas, una cosa así. Increíble. Pues bueno, es una forma en la que hacemos nuestro ocio, la verdad. Los fines de semana, algunas veces cuando se puede, en vacaciones, siempre intentamos, pues, que sea una forma de pasar nuestro tiempo. Creo que es interesante. Al menos los juegos de mesa tampoco es algo como que a mí me fascine. Pero sí que me gusta mucho el tema de los juegos de rol. Creo que tengo gente con una vena creativa increíble. Y al final esto no deja sino ser un poco un ejercicio de narrativa colectiva, ¿no? Que podamos sentarnos y podamos contar una historia entre todos. Y es a mí como mente creativa es algo que me parece mágico. No tanto, no tanto puede parecer mágico para todo el mundo, al menos no de la misma forma. Y debido a esta clase de historias, de tanto en tanto nos encontramos con temas un poquito condescendientes, como por ejemplo, si me acompaña la pestaña de Minicasta, vamos a ver este posto que nos hizo La Sexta, en el que, pues bueno, La Sexta, un telediario de Caneda, la generalista, para cuando el reality decía Altru no existe, que es un creador de contenido, que se encarga de hacer cosas de juegos de mesa, al que le hicieron una tremendísima de entrevista. Pero pues bueno, básicamente el titular era un tanto tenencioso, se llamaba Kiduls, un adulto también juega. Kid como chaval, adult como adulto, ¿no? Te quita el adulto y te pone el kit delante. ¿Y por qué te pone el kit delante? ¿Qué es lo que hace esta gente para tener el kit? Pues bueno, pues jugar a jueguitos de mesa, ¿no? Kiduls porque está claro que disfrutar con tu pareja y amigos de un hobby sano, que implica pensar, gestionar y echarte un rato de reír, te hace más niño que está en una terraza mamándote, tirando botellas al autobús de tu equipo de fútbol o arruinando a tu familia en un casino. Pues bueno, vamos a escuchar un poquito las palabras que decía. Son los Kiduls, adultos aficionados a los juegos. Una afición convertida incluso en profesión. Empecé en la pandemia a subir tutoriales. Y aquí ya, bueno, pues este señor nos contaba un poco cómo hacía lo de los tutoriales con los juegos de mesa y vemos detrás, o yo, los diferentes juegos que tiene. Pues bueno, este post de aquí es del 11 de abril y hubo como mucha condescendencia referente a si se estaban metiendo o no se estaban metiendo con ellos. Si nos vemos, nos vamos a los citados, nos vamos a encontrar como que la comunidad estaba muy dividida. Por un lado estaban diciendo, a mí me encuentra mi padre o lo que sea jugando con, yo qué sé, unas cartas Pokémon así de colorines, invocando a Pikachu para hacerte un ataque letal, o me pillan jugando a un juego de enanos haciendo cosas en una mina y se me cae la cara de vergüenza, ¿no? A pesar de que muchas veces cuando te vas a los juegos, al ámbito profesional que mueve muchísimo dinero, los precios de estos mercados de cartas y etc, 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 los que no son contenidos que se digan a abrirlas, todos son adultos, gente que creció con Pokémon y que pueden estar empujando los 40 ya a alguno que otro. Y por otro lado nos encontramos con el rollo de los juegos que muchas veces vienen con humanos de instrucciones de 50 páginas que obviamente un chaval jamás va a entender cómo poder jugar a eso. No puedes tener 10, 11, 12 años y meterte con un juego de gestión que sea como el Catán en esteroides, ¿no? Simple y llanamente no va a ocurrir. El niño no lo va a encontrar disfrutable y por tanto pues es una evolución que va por encima a lo que teníamos antes. Entonces aquí ya es como, ¿dónde está la línea de lo que es para un chaval y lo que no es para un chaval? Catán obviamente tiene un pasado, Risco obviamente tiene un pasado, pero eso no son juegos como para niños. Un niño no podría disfrutarlo tanto con ellos. Monopoly podríamos decir que quizás sí, pero ¿dónde está la diferencia entre jugarte, yo que sé, un Gloomhaven o la herencia de ti Agatha, ¿no? Pues bueno, para muchas personas simplemente el hecho de tirar un dado, mover un monigote y estar con una serie de cartas implica que no hay diferencia ninguna, a pesar de que sea un negocio en alza, que está moviendo muchísimo, muchísimo dinero, más dinero del que ha movido jamás. Y que, pues bueno, que cuando te vayas a estos juegos y miras rollo a la parte de abajo, ponga, está orientado para gente de mayor de no sé cuántos. Y muchas veces la mayoría de los juegos no son para un público objetivo de chavales pequeños, porque el público objetivo de chavales pequeños es más rollo un gadget, una cosa, un arte, una cosa llamativa, que mecánicas que verdaderamente estén empujando las cosas que se pueden hacer o dejar de hacer con este tipo de juegos. Así que hay una mezcla entre condescendencia para la gente que dicen, madre mía, estos chavales de más de 30 años y todavía jugando con cartitas, y gente que entiende que los juegos pueden tener muchísima profundidad y que llevamos jugando toda la vida. Y que la diferencia entre echarte un ajedrez, echarte un backgammon, echarte un shoji, echarte un yachi, echarte cualquier cosa, es muchas veces el que una cosa es moderna y otra cosa es antigua. Volvemos al tema del intelectualismo que hablamos en el anterior minicast, en el que muchas veces algo como que cuando pasan 60, 70, 80, cientos de años, le aporta validez a algo que si se hiciese en el contexto actual se entendería como todo lo contrario. ¿Dónde está el juego de mesa al que le damos valideza, pero que al mismo tiempo tenga la suficiente senioridad, la suficiente antigüedad como para poder ponerlo? Pues bueno, si no teníamos bastante con esta discusión que tuvimos el día 10 de abril, nos encontramos este fin de semana con que volvimos otra vez a estallar, porque hubo un evento en el Corte Inglés en muchas zonas de Madrid, Barcelona, Madrid, en muchas zonas de España. ¡Ay, gente! Se me vio el madrileño. Es que perdónenme, es la costumbre, perdónenme. Muchas zonas de España veíamos... Estaba leyendo Madrid y justo me ha dado el freudiano. Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Birbao, Cádiz, Málaga, Badajoza, Santander y Sevilla, que estábamos en diferentes cortes inglés, en el que básicamente había un taller que te regalaban un set limitado de edición especial de Lego para hacerte una casita del tremendísimo Animal Crossing. Pues bueno, ustedes de Animal Crossing pueden tener una relación con este juego determinada. Puede ser el juego que les sacó adelante de la pandemia, puede ser el juego con el que han decidido cambiar la forma en la que entienden los juegos de granja y de farmear y de museo y haberse abrazado al cozy y no tener que estar ahí pegándose con tal. O pueden ser de los que buscan Rule 34 de los pinches furros, ¿no? Aquí hay un poco para todos, pero hay una cosa como que conecta, que es que de normal no son juegos para niños. Si quieres juegos para niños, Animal Crossing muchas veces es demasiado técnico, tiene demasiadas opciones y las cosas, las verdaderas virguerías que puedes hacerlo, a pesar de que tenga esta sensación un poquito así en plan family friendly, no es para que se lo pongas a un chaval que, pues bueno, pues que lo único que quiera sea darle un par de botones en un juego de móvil y ya está. Dudo que muchos chavales a día de hoy tengan el attention span para poder dedicarle el tiempo a su isla y para tener ese hábito de volver otra vez a recoger las cosas y hablar con el pinche tanuki este, con el pinche topo, para ver si es capaz de venderte la cosa o no venderte la cosa. Es una saga que está preparada para gente que, como con Pokémon, creció con ella. El primer juego es de la Gamecube, así que se pueden hacer una idea de la edad media que tiene la gente que juega Animal Crossing. Pues bueno, Lego juega sin parar, ven a construir esta casa de Lego de Animal Crossing, edición limitada en el corte inglés y llévatela a casa. Ahora, increíble, es gratis, es edición limitada, es Lego, que es ya algo de coleccionista, es de Animal Crossing, que es de videojuegos. Joder, let's fucking go. Pues bueno, pues cuando llegó la gente con toda su ilusión a encontrárselo, no solamente el evento estaba tramitado de la mierda porque tenían 50 unidades y fueron muchísimas, pero muchísima gente más de la que se pensaba que iba a ir, sino que la mayoría de las personas que fueron eran adultos. No voy a enseñar fotos porque estos videos tampoco es que los vea mucha gente, pero es un foco de miles de personas y tampoco voy a doxear la cara de desconocidos que están haciendo cola para poder hacerse una casita de Lego, pero digamos que había varias fotos en las que se veían igual una cola de varias decenas de personas de las cuales podías ver uno o dos niños y todo lo demás eran adultos. Gente de mi edad, algunos más mayores, algunos más joven, pero gente adulta. Bueno, ¿cuál fue la respuesta del corte inglés a la hora de ver esto? Pues bueno, la respuesta fue muy sencilla. Necesito que el corte inglés me diga por qué el cartel pone que el evento de Animal Crossing es un evento infantil. O sea, ¿por qué no pone que es un evento infantil? De vergüenza, podrían habernos avisado. Llegamos media hora antes, no llevábamos precisamente poco tiempo en la cola y encima la mayoría de la cola éramos adultos. La gente del corte inglés empezó a acercarse a la gente de la cola y decir Hola, perdón, esta es una actividad para niños, entonces no podéis estar. Ya sé que lleváis aquí mucho tiempo esperando, pero podéis iros a tomar por el culo. Y bueno, pues en algunos corte inglés dejaron que el primero que viniese hiciese las cosas y en otros solamente dejaron a los niños y mandaban a la gente un poquito a fregar. ¿Por qué no hicieron, yo qué sé, un set de Lego de la Patrulla Canina, por ejemplo? ¿Por qué no cogieron algo que no fuese la franquicia más imprime billetes de Nintendo después de puñetero Pokémon y pusieron Lego y edición limitada y gratis en la misma frase y se pensaban que solamente iban a ir niños? Pues no sé por qué lo hicieron, pero la verdad es que supongo que es un poco como el fondo que estamos viendo, ¿no? Ven y llévate una casita de Lego. Y en la parte de atrás podemos ver probablemente un cartel hecho con inteligencia artificial rancia en el que hay un camino para subir a un castillo así medieval extraño. ¿Qué tendrá que ver un castillo medieval con una puta casa del Animal Crossing? Pues no tiene que ver absolutamente nada, ¿no? Pero supongo que tenían algo de edición digital. Habrán visto como unos muñecos en la portada y habrán dicho, pues bueno, pues para niños pequeños. Y lo han puesto para niños pequeños. Preguntaron por redes, en la web pusieron actividades infantiles y debajo pusieron Lego, pero por redes sociales preguntaron rollo, oye, ¿hay límite de edad? Dijeron, no, no hay límite de edad, mil gracias. Entonces, pues bueno, por redes sociales, Instagram y Corte Inglés decía que no había límite, que era para todos los públicos y podía ir quien quisiese. Por la web pusieron que era una actividad infantil. Y pues bueno, básicamente fue mucha gente y a la que fue mucha gente, pues los que dejaron sentar a los adultos a hacerlo no pudieron hacerlo porque ya estaban rancios para los talleres. Y los que dejaron, bueno, llévatelo, quédatelo, no pasa nada, has venido, es tu turno, así que lo puedes hacer. Se encontraron con miradas asesinas de las mamás que iban con los niños a buscar algo que hacer para dejarlos trabajando mientras buscaban hacer unas compras o lo que sea en el Corte Inglés. Y pues bastante shaming por redes sociales. Que ha sido un poco las dos formas de verlo, ¿no? Decía por aquí, yo mal que no he podido oír, me parece una vergüenza que tachen a los adultos que les gusta este juego. Aquí lo que importa es que vaya gente y se viralice y lo van a hacer más adultos en redes sociales que unos niños de 5 años. No importa que a los adultos se lo lleven. A mí me mataba la condescendencia, tanto a los trabajadores como incluso a algunos padres. Escuché a una madre diciendo que qué hacíamos allí, que a los niños les hacíamos ilusiones, como perdona. Y bueno, en eso la verdad es que estoy bastante de acuerdo. Cómo a un niño le va a hacer más ilusión una casita que podría ser cualquiera versus a una persona de mediana edad que ha salido de una depresión jugando, intentando ligarse al pinche furro con heterocromía en la pandemia en el que le pones Animal Crossing, Lego, gratis y edición limitada dentro del post de la red social. Compañero, un poquito de cabeza, ¿no? Pues bueno, tenemos aquí, hemos ido al corte inglés para nada, porque nos han dicho que para niños y encima ya no quedaban casitas para hacer. Y eso que hemos sido súper tempranos realmente, ¿cómo que solo para niños? Es que acaso los demás fans de Lego y Animal Crossing no tenemos derecho. Tenemos por aquí una señora que iba con la hija, me ha dejado hacerle una foto al Manuel de la casa de Lego de Animal Crossing para que si alguien no ha podido ir o cuando ha ido le han dicho que no, ni que sea pueda coger el código y lo pueda pedir en la tienda oficial de Lego para que se lo manden a casa y si se ha quedado con las ganas, ni que sea, pues que tenga su casita del Animal Crossing. Así que, vale, pobre muchacha, en plan, hola niña, por favor, me puedes dejarle hacer unas fotos a la build para poder subirla a internet y que la gente se lo pueda buildear, por favor, que esto probablemente tú lo vas a hacer y lo vas a tirar al día siguiente, pero hay mucha gente a la que le hace tremendísima ilusión ponerse aquí el muñeco del pinche furro con heterocoronomía o la canelita cantando. Así que, por favor, me puedes dejarle una foto. También, rollo, le pegaron un videotutorial en YouTube para que la gente pudiese ver un poco cómo se hacía y que tuviesen su build de edición limitada. Y además de esto, pues, bueno, nos encontramos muchos posts como esta señora, esta muchacha, que dice, sinceramente, los que dais vergüenza, no son el corte inglés, sois vosotros, saturando una cola por unos bloques que son casi para bebés, y eso que no se lo puedes dar a un bebé porque se los traga, ¿no? Que son casi para bebés y teniendo a padres y peques esperando de pie. Pensadlo un segundo, de verdad. Y es como, bueno, de nuevo, ha habido como una división muy grande entre la típica señora que lo único que ve es, llevo al niño, dejo al niño en este sitio, el niño se queda haciendo lo que sea, me doy la vuelta y me voy, y si esto se hace con las manos, si esto tiene colores vivos, si esto tiene animales antrofomoríficos en la portada, o si esto tiene un estilo así como súper deforme, obviamente es para niños de 5 años, y cuando tengas 7 años deberías estar en el bar echándote un carajillo jugando a las tragaperras, porque ya no entra dentro de lo que viene siendo tú esta, ¿no? Y bueno, pues la gente decía, precisamente la amplia mayoría de jugadores de Animal Crossing son adultos, dicho por Nintendo, dais vergüenza. Aquí veíamos, rollo, cuando preguntaron cuál era el porcentaje de gente que lo jugaba, es verdad que teníamos un pico aquí con gente de 10 años, pero lo duplicaba el pico de gente que jugaba entre 20 y entre 30, que a día de hoy son los que jugaron a la GameCube original, o los de la DS original, y por tanto les pilla en ese rango, y por tanto son un foco mucho más interesante al que intentar venderle este tipo de productos. Veíamos también, no, me comparte algunas declaraciones de por qué no destaca el público infantil por ahora. ¿Qué imaginaría el público si les preguntara qué tipo de juegos Animal Crossing? Creo que probablemente hay una imagen de un juego en el que puedes vivir tranquilamente con adorables animales, y un juego para chicas jóvenes. Sin embargo, si miramos los datos de género y de edad de usuarios de Animal Crossing, está claro que la proporción de hombres y mujeres es la mitad, y hay muchos usuarios entre los 20 y 30 años. Como no ha pasado un año desde que salió del mercado, no ha sido posible que muchos niños lo compren, pero por el momento es un juego con un grupo de usuarios que probablemente sea diferente a las expectativas de la mayoría, porque, insisto, juego original, DS, GameCube, mitad hombres, mitad mujeres, entre 20 y 30 años. Entonces, compañero, si me estás diciendo que estás haciendo un evento de Pikachu en el Chiquipark y te va un señor de 40 años, puedo entender que no sea el sitio, pero has apuntado un poquito como el puto culo, ¿eh? Y bueno, pues ya directamente la oki navideña, oki navideña, si me estás escuchando, deberías de quitarte lo de navideño, que estamos ya en abril, pero bueno, ahí estamos. Dice, también digo, y no os puedo hacer menos a los niños, yo creo que hay gente de mi edad y de más mayor y con más ilusión por estas cosas que los propios niños. Al final son juegos y cosas con las que hemos pasado gran parte de nuestra infancia, nos hemos criado y hemos crecido. Con ellos, y creo que luego tenemos hasta más ilusión los propios niños por estas cosas. Yo puedo entender que hasta cierto punto, pero yo puedo entender hasta cierto punto, pero creo que en algo así uno debería de mirar por la edad a ver si por ser adultos ya no podemos disfrutar de talleres y cosas así. Yo esto, o sea, Lego ha hecho colaboraciones con Daños and Dragons últimamente, y a lo mejor si hicieses uno de estos para hacerte un contemplador o alguna cosa de estas, no iría, porque no iría, no es el tipo de cosas, el tipo de contenido que me gusta a mí. Ya saben que yo estoy ahí un poquito full con el formato digital, me gustan mis cosas, me gustan mis gadgets y mis movidas, entonces no me van a ver a mí nunca yendo a por cosas físicas para traer más cosas físicas a casa. Pero podría entender perfectamente que amigos que tengo, que ya están cerca de los 40 o empujando a los 40, fueran a por su kit de contemplador, porque pueden tener mucho cariño al Lego. Es una saga, ya vamos, camino a centenaria, que por tanto tiene un nicho bastante tocho con coleccionistas, y además de esto estamos hablando de el contemplador, el aulber, el rash eater, ¿no? Todas estas criaturas que están desde primera edición a lo mejor eran niños la primera vez que se enfrentaron a ellos en mesa, ¿no? Con Rauza, dice mi Psyduck, efectivamente lo mismo. Imagínense que Rauza, cuando nos vayamos al viaje a Japón, se va al Pokémon Center a comprarse su Psyduck, tamaño XXXXXXL, que más nos vale que esa mierda nos la den envasada al vacío, o si no, vamos a tener que pillarle otro sitio en el avión para poder traerlo a España, ¿no? Pero imagínense que va y que dicen, ay no, lo siento, pero no vendemos Psyduck, porque claro, es Pokémon, es para niños, ¿no? La edad objetiva es la edad del protagonista que tiene 10 años, entonces no vendemos Psyduck, venga con su hijo, con su sobrinito, y entonces lo vendemos, ¿no? No tiene demasiado sentido. Esto es esa forma, yo siempre digo que no me gusta que la gente diga que el fútbol son 20 tíos pegándole patas a un balón, porque obviamente, si es una de las industrias deportivas, culturales, más grandes, más caras, que más generan, más corruptas también, ¿no? Pero bueno, con todo esto es porque obviamente esa afición va más allá de estar en una casa que siempre ha estado con el Atleti, siempre ha estado con el Rivers, siempre ha estado con, cuidado, lo voy a decir, el Boca, aguanta boca, siempre ha estado rollo en una casa así y por lo que sea, pues lo haya tirado, ¿no? Somos del Atleti, moriremos del Atleti, ¿no? Alguna cosilla de estas, naciste y al mes siguiente ya estaba federado. No sé cómo es cuando te haces socio, no tengo ni idea, ¿no? Pero bueno, hay gente como que será así y simplemente pues en su casa se vira mucho el fútbol, esta clase de historias, pero hay otra gente que no, hay otra gente que desarrolla ese amor, ese cariño, lo vive, llora, se emociona, vive las derrotas con un duelo, pasa por las victorias con euforia, ¿no? Esta clase de historias porque es muchísimo más, es un juego, es estrategia, es politiqueo, son narrativas que se van haciendo con este jugador, con cómo va, con cómo se queda, con cómo se va, incluso salseo normal y corriente, si vemos con quién se ha acostado con quién o cosillas de estas, ¿no? Entonces, el reducir todo eso a, son 22 tíos pegándole patas a un balón, el reducir la Fórmula 1, que muchas veces ha empujado tecnología que al final ha terminado sangrando nuestros coches, porque al final es como un duelo tecnológico para llegar hasta el punto en el que un centímetro más arriba, un centímetro más abajo puede rascar décimas de segundo, que las décimas de segundo son la diferencia entre un, empezar estratégicamente para poder ganar un esto, ganar lo que sea, más todo el dinero que mueve esta clase de historias, decir que son 20 payasos dando vueltas a un círculo con un coche que corre muy rápido, creo que este tipo de simplificaciones no le hacen ningún favor a nadie, ¿no? Al final lo que estás haciendo es como una forma de desprestigiar. A mí no me interesa el fútbol, solamente me he visto un partido de fútbol, que fue el que ganó España la Copa del Mundo y ya, y fue un poco porque, bueno, yo qué sé, me vendieron como que era algo que iba a ocurrir una vez en la vida, casi, ¿no? Estaba ahí, que si casillas, que si no qué, venga, vale, pues la vemos, y pum, ganamos y ya está, increíble. Se me hizo largo, no creo que vea mucho más, ¿no? Pero, coño, cada vez que viene alguien que vea el fútbol y que se emociona, que vuelve otra vez a recordar la historia, la segunda estrella, lo que sea, y le sale la segunda o la primera, no lo sé. ¿Cuántas copas tenés, Linsen? No lo sé, no sé cuántas copas tengo, no me interesa el fútbol, ¿no? Pero notas como se le traganta la voz, volverás a llorar. Digo, coño, aquí hay una conexión mucho más tocha de lo que parece con un juego que a mí, pues no me ha terminado de convencer, pero bueno, pero que está ahí, ¿no? Y yo me alegro, la primera, fue la primera, me alegro de que eso ocurra y de que tenga algo que les preste. Yo no he llegado hasta el punto de emocionarme hasta el llanto, vamos a decir, con una campaña de rol con los amigos en casa, todavía, ojalá sí, pero todavía no. Pero, coño, en directo, en vivo y en directo, que tienes que estar rollo casi como realizando una partida de rol, dónde metes el personaje, qué voz tenía, la música, cuando lo estás haciendo es mucho más fácil meterte y cuando he estado ahí rollo full, inmersivo, sí que tenía momentos de emocionarme y al final somos como cuatro o cinco personas creándonos una historia entre todos, tirando los dados cada dos por tres, ¿no? Puedo entender perfectamente que alguien lo vea y diga, Dios mío, vaya cringe, ¿no? Pero también puedo entender la gente que llora incluso con más facilidad de nosotros que lo estamos viviendo y que se emocionan y que lo ven y que lo viven. Y nunca se me ocurriría decirle a esas personas qué hacen, que no se lo tomen tan en serio, porque al final somos cuatro personas haciendo como que jugando al fitos en el bosque, pero tampoco voy a quitarle a nadie el que nos vea y que diga, pues vaya crinchada, ¿no? Y directamente se den la vuelta y se piden. Porque insisto que aquí el que conecta o no conecta contigo es algo que a mí no, yo no termino de entender el que se le haga shaming a nadie porque le guste un juego determinado, porque le vaya un anime determinado, una serie determinada o porque se emocione con un deporte determinado, ¿no? Es lo típico de, si no está haciendo daño a nadie y no te está molestando a ti, ¿por qué coño vas a dar por culo a nadie, no? Sí que es verdad que si estamos rollo celebrando, yo qué sé, si quemamos a Argentina porque han ganado la tercera y a la que quemamos a Argentina, pues alguien se queja en el sentido de, joder, mira cómo le han dejado todo, me quemaron la casa, se llevaron a mi perro, volvió con una camisa de Messi, traumatizado, ¿no? Pues tiraron petardos, ahí sí que puedo decir, pues bueno, pues ahí sí que están dando por culo y me puedo cagar en los futboleros asimilares. Pero si simplemente alguien en su casa viendo un partido emocionándose, ¿quién soy yo para venir aquí a decirle que es más básico o es más tal o es más no sé cuántos solamente por emocionarse con un deporte, ¿no? Esto parece como que hay algunas cosas en el que este argumento, que es como muy sencillo, ¿no? Deja a la gente disfrutar las cosas, se permite para una serie de cosas, pero no se permite para otra serie de cosas, ¿no? SQC diciendo, no pasa nada, gente, soy ludópata, pero me lo puedo permitir. Tu tío echándose un carajillo, fumando y dándole a ragaperras, echándose la paga del niño, no hay problema porque algún día le tocará el gordo o lo que sea. Toda la gente que juega a la lotería, que es más probable que te mueras atropellado, que te mueras porque se te caiga un aire acondicionado o una maceta en la cabeza o algo así, que te toque la lotería. O sea, gente que juega la primitiva lotería todos los putos días, todas las putas semanas que pueden. Gente que se dedica a este tipo de deportes, que llevan al niño para que, de alguna forma, la niña también haga ballet porque la madre siempre quiso hacer ballet y no pudo. O el niño haga fútbol porque tal. O me ha nacido alto así que le voy a meter a baloncesto, que va a pegar el estirón, para el gasol nuevo. O le voy a llevar a tenis para que se canse, para que tal. Y luego después no sé cuántos. O sea, ¿por qué hay algunas cosas que se ven bien y hay otras cosas que se ven mal? No termino de entenderlo. Porque, insisto, luego después sale una nueva serie de Star Wars, o sale una nueva serie de fantasía, o sale la nueva saga de Dune, y rompen récords de audiencia, lo que significa que todo el mundo va a verlos. Cuando ya era joven, el nerd, el que estaba con el anime, con los videojuegos, con los cómics, con los superhéroes, tal, era lo típico al que pegaba en el colegio. Luego después, Big One Theory, estaba como subirtiendo un poquito todo esto. Al final como que todo el mundo veía esa serie y se hizo muy popular y como que hizo como un lavado de cara para que la gente pudiera estar más con la esta. Pero realmente, desde los Avengers, desde más o menos ahí hasta la primera de Avengers, Iron Man, luego después llegando hasta el pico, ¿no? Que fue la última de Avengers antes de la siguiente saga, antes de la primera de Loki, la primera temporada de Loki o algo así. Cada película nueva que ha salido ha batido más récords de audiencia que la anterior. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué cada día tenemos más normalizado lo que antes era para cuatro frikis o era para cuatro mataos que vivían en el sótano de sus padres con una ortodoncia mal puesta y las gafas muy gordas jugando a que eran el fitos en el bosque. Pero luego después salen estas películas de fantasía estas películas de Star Wars, estas películas de lo que sea, las ve todo el mundo porque las ve todo el mundo y no pasa absolutamente nada por verlas. Pero luego, si te compras un juego de cartas de Star Wars, ya, compañero, que no tienes 10 años. Si quieres jugar al juego más vendido de la Switch, que no sea el puñetero Pokémon, compañero, ¿qué haces intentando pillar a esto? ¿No has visto que Canelita obviamente tiene un público objetivo de... ¿Cuánto es el público objetivo de la patrulla canina? De 3 a 6. ¿No ves que tiene un público objetivo para de 3 a 6 años? Es que, tío, yo de verdad que te juro que hay algunas cosas que puedo entender y otras cosas que se me escapan. Yo qué sé, gente de 40 años. Cuando acabó Steven Universe, no he visto Steven Universe, pero cuando acabó Steven Universe había gente que tenía 40 años muy intensa. Porque al final, no sé si fue una mierda o qué, pero había cosas de tal. Había peña joven con avatares de Miraculous Ladybug que decían, ¿de dónde sale esta gente? Vuelvas al geriátrico, ya, yo. Y yo lo puedo entender. Yo lo puedo entender porque al final es una serie que tiene un público objetivo como muy joven, pero que luego después habla de temas de género, habla de temas de salud mental, habla de temas de trauma, habla de temas de no sé cuántos. Las canciones están guapardas. No he visto Steven Universe, ¿eh? Insisto que habla de prejuicio. Y pues puedo entender que gente quiera seguir viendo caricaturas con 30, con 40, con 50 y con 60. O sea, no tiene que haber una edad para eso. Pero sí que es verdad que hay algunas caricaturas que están muy, 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 muy enfocadas a chavales jóvenes. Si vienese alguien y me dijese que lo está flipando con Miraculous, con la parrulla canina, con los Gormiti, o con, yo qué sé, tío, con Kodi Olioco, no sé, si me dice alguien que lo está flipando, pues yo a lo mejor sí que es verdad que diría José Antonio tienes 38 años, ¿no? A lo mejor esto. Pero si viene alguien y me dice Dios mío, qué duro va Jujutsu Kaisen esta temporada, pues no me sale el decirle ¿Qué estás mirando? Shonen como un puberto japonesa. Pincho taco bañese. Porque, insisto, hay que dejar que la gente disfrute de las cosas, ¿no? Esto, insisto, creo que siempre que ocurre de alguna forma nos encontramos con esta división en Twitter. No he querido enseñar ninguno de los jóvenes que están ahí rollo diciéndole a la peña porque, insisto, que no quiero pintar esta serie de retratos y que sea lo único de lo que hablamos. Pero es interesante como muchas veces te encuentras a gente con los avatares de fútbol diciendo, madre mía, estos, dejándole a los niños sin un pinche lego para ponerlo en su habitación rodeada de Funko Pops o gente rollo con el Twitter Blue y con las criptos a las que le están metiendo dinero en la bio de Twitter diciendo, por favor, dejen otra prueba más de lo infantilizada que está la juventud. Compañero, ya está. Relájate, de verdad. No es tan profundo, compa. No es tan profundo. Canelita canta y me hace ilusión porque me canta unos tunes y está como mega cute, así que voy a pillarla y voy a dejarla aquí en una esquinita de mi habitación y ya está, como quien pone una figurita del Capitán América, ¿no? Déjame en paz, compa. Pues bueno, no quería robar como enseñar cosas más allá de esa mujer que tiene una presencia en redes nula y que no tiene ninguna foto y nada, entonces es como una cuenta prácticamente muerta, así que no estás como señalando a nadie específico con nombre y apellidos, pero sí que es verdad como que hay una línea muy, muy, muy fina entre el típico tuit de la sociedad está infantilizada y no podemos más si no es tu hijo, es tu mascota y ta, 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 ta comparado con Ah, pues la verdad es que me apetece mucho ver la segunda de Doom, compañero, que ya no tienes 15 años, ¿no? Pero bueno, como siempre es súper interesante el opinar, el ver qué es lo que opina la audiencia. ¿Son ustedes de estos que juegan Daños and Dragons? ¿Son de ustedes de estos que juegan juegos de cartas de forma competitiva? ¿Son de ustedes de estos que juegan juegos de mesa que ponen en carta con colores vivos y diseños interesantes? ¿O son ustedes de estos de los que ven series de animación Cartoon Network orientadas a un público un poquito más joven o yo que sé un anime de alguna niña mágica o alguna cosa de estas que obviamente pues como que no está 100% orientado a tu target pero con todo sigues disfrutando de esto y por tanto pues recibe acoso de esta clase de historias? ¿O en sus círculos es como más sencillo el simplemente que te dejen disfrutar de tu mierda y que no tenga que ser todo rollo me gustan las tetas las manchas de aceite las motos las tetas etc etc o directamente por el otro lado solamente te puedes permitir que te guste esto si has parido ya a dos chavales y como mamá los estás llevando a que disfruten de esto porque pues bueno las redes